...retórica, que se convierte en una realidad concreta, que se le dé rostro humano, un rostro solidario a la integración que nos permita trascender fronteras y nos convierte en ciudadanos de una región para que seamos auténticamente sudamericanos. La ciudadanía requiere no sólo facilidades migratorias para movilizarse por un territorio, sino que también necesita los medios para hacerlo. Por esta razón, la integración física continúa siendo parte de la columna vertebral de la integración sudamericana. Lo que nos plantea el futuro, luego de más de una década de proyectos construidos en el marco de la iniciativa para la integración de la infraestructura regional sudamericana IRSA, es convertir los corredores viales por los que hemos apostado en ejes de integración y desarrollo que articulen la región y faciliten su vinculación con el resto del mundo, creando así una estructura productiva sudamericana integrada y competitiva. Este es el mandato que debemos darle al Consejo Sudamericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, hacer de la infraestructura una herramienta al servicio de la integración y el desarrollo de nuestros pueblos. Quisiera también referirme a una reciente publicación de la CEPAL con el apoyo de la OCDE, la cual señala que en América Latina las grandes empresas generan aproximadamente el 70% del PIB o del Producto Bruto Interno, mientras que en los países miembros de la OCDE las PYMES representan el 60%. Esta estructura invertida en América Latina refleja una matriz productiva que sigue enfocada en productos de bajo valor agregado y con una mínima participación de las pequeñas y microempresas en el sector exportador. Debemos seguir trabajando para reducir esta brecha productiva con políticas orientadas a mejorar la infraestructura, a la cual ya me refería anteriormente, pero también con políticas de gestión del conocimiento. Coincido con la CEPAL en que las pequeñas y microempresas son agentes importantes del cambio cultural y del aumento de la productividad. Agregaría que la integración sudamericana tiene el potencial catalizador para que este cambio ocurra promoviendo la formación de cadenas de valor para el desarrollo industrial. Estos son algunos de los puntos de la agenda que nos convoca el día de hoy, pero nuestros desafíos siguen siendo múltiples. Tenemos el potencial, tenemos los recursos, tenemos la capacidad. Podemos proyectar América del Sur como una región con futuro, con oportunidades para todos, como una zona de paz y defensora de la democracia. Por eso, les doy nuevamente la bienvenida y los invoco a renovar nuestro compromiso con el fortalecimiento de UNASUR, con la certeza de que si bien solos podemos llegar más rápido, juntos llegaremos más lejos y mejor. Por eso, hoy día quiero señalar que el motivo que nos reúne es buscar puntos de acercamiento, de integración, en bienestar de nuestros pueblos a los que estamos representando y de los cuales tienen una expectativa sobre los acuerdos que logremos en esta reunión. Muchas gracias y bienvenidos todos. Igualar para crecer y crecer para igualar es una de las frases que ha establecido el presidente Ollanto Mala para remarcar la necesidad de fortalecer el UNASUR para vivir en armonía y en paz regional. Con estas imágenes retornamos a Estudio Central, porque en estos momentos ya nos están solicitando retirarnos de este ambiente. Adelante contigo, Paola.